¡Para mí, decime qué se siente! ¡Vamos! ¡Que le encanta tu papá! Ahí está. Y por favor, no hablemos de Mundial por un buen tiempo. Yo creo que ya me había olvidado. Por favor. El Brasil decide qué se siente. Terrible. Angustia. Para sumar a la depresión, ahora te voy a hablar de radio. Sí, te iba a decir. Igual, ¿sabés qué quería? Primero vos decías de mi remera de los Ramones. Es particularmente un saludo a Tommy Ramone, que se murió el sábado a la madrugada, para quienes no lo conocieron, Tommy Ramone. Fue el primer baterista de los Ramones. Fue el que le dijo a Joey Ramone, deja de hash, yo toco la batería y vos andá a cantar. Así que mirá lo que hizo ese tipo. Lo que hizo. Y aparte fue el que hizo que todas las bandas punk después toquen rapidito en el hi-ha, ¿viste? Así. Bueno. Y eso lo inventó Tommy Ramone. Se murió Tommy, así que a los Ramones, que ahora se juntan en el cielo, viejas, gracias. Punto. A otra cosa, le decía que para sumar a la depresión post-mundial, Radiohead vuelve a grabar un disco. Así que si estabas deprimido, ya sabés, la mejor forma para deprimirte, como ves, escuchando Radiohead. A tres años del lanzamiento de King of Lim, Radiohead va a volver a grabarlo. Anunció esta mañana Johnny Greenwood, en una entrevista con la BBC, donde dijo, vamos a ponernos en marcha en septiembre. Estamos tocando, ensayando y vamos a grabar. Vamos a ver cómo suena. Por ahora es algo, un adelanto recién, lo que están contando, pero no es nunca una mala noticia que Radiohead, una banda que todo el tiempo se preocupa por cambiar y por ver hasta dónde llegan con sus trabajos de sonido. Es pop, ¿no? Pop para divertirse. Sí, para divertirse. No, no, no. Es lindo ver por dónde le va la cabeza a estos tipos que hicieron lo que hicieron en los 90 y ahora tienen ganas de hacer otra cosa. Está muy bien. Los integrantes de Radiohead habían tomado estos años para hacer distintos proyectos, por el caso, como te decía recién, Johnny Greenwood estuvo trabajando en las películas de Paul Thomas Anderson y Tom Bjork estuvo con su banda Atom for Peace, ahí tocando con Flea y también el baterista. Lindas bandas de, perdón que me tengo ahí, lindas bandas de sonido, ¿eh? Bueno, Johnny Greenwood, bueno, es un maestro de los climas y de las capas de sonido. La verdad que eso aplicado a películas de Anderson son muy lógicas con lo que Anderson hace en el cine. Y así que nada, ya saben, se espera que en septiembre se pongan a ensayar, a probar, a ver qué pasa y seguramente esos ensayos se van a grabar. Así que en breve se viene lo nuevo de Radiohead. Me imagino que será ya para el año que viene, pero es una buena noticia saber que se juntan y vuelven a grabar. Excelente, Maxi. Nos vamos entonces con Radiohead. Volvemos en el próximo bloque, tenemos más resumen de noticias y más rock. Exacto. No se vayan. 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 ¡Gracias!